¿Qué tal Juan Carlos? Seguimos informando desde América Latina y el Caribe y además todas las miradas del mundo hoy se posan en América del Sur y principalmente en Brasil. Foco de la pandemia mundial. Cerca de 300.000 muertes según datos recopilados por diferentes medios de comunicación porque no hay datos oficiales en un país que parece absolutamente descontrolado. Con un presidente como Jair Bolsonaro acusado por importantes sectores de la oposición del mundo político y mediático de llevar adelante prácticas genocidas. Debe ser uno de los pocos casos en el mundo, si no el único, donde se acusa al presidente de tener una actitud genocida frente a la pandemia. No solamente de cometer errores. Claro, Bolsonaro en un primer momento lo minimizó, dijo que era una gripecita, se burlaba de la gente que usaba las máscaras. Pero ahora también el mundo empresarial está preocupado porque si hay pandemia y la vacunación no avanza, esto tampoco favorece los negocios de una burguesía nacional brasileña muy importante con algunas empresas poderosas en el mundo. Pero no hay clima de negocios en Brasil. De hecho, poca gente incluso quiere sacarse una foto con Jair Bolsonaro. Y no solamente en Europa. También sus pares de América del Sur. Fíjense, se tenía que realizar una cumbre del Mercosur, los cuatro países que forman el mercado común del Sur. Argentina, Uruguay, Paraguay y Brasil. Y esta cumbre se tenía que realizar en Buenos Aires. Decidieron suspenderla por motivo de la pandemia, para no encontrarse en persona. Pero a nadie se le escapa que la relación de Bolsonaro con el presidente de la Argentina, Alberto Fernández, no es la mejor, por más que sigan teniendo vínculos comerciales. Políticamente están enfrentados. Alberto Fernández visitó a Lula da Silva mientras estaba en la cárcel y celebró la posibilidad de que Lula da Silva pudiera ser otra vez candidato el año que viene, aunque todavía ni siquiera lanzó su candidatura. Hubo un presidente que inventó la cloroquina. Un presidente que dijo que los que le tienen miedo al COVID-19 son... Que el COVID era solo una pequeña gripe. Que el COVID era algo para cobardes. Que él era un ex deportista y que no le afectaría. Ese no es el papel de un presidente de la república en un país civilizado. Están enfrentados y qué mejor que encontrarse a través de una teleconferencia y evitar el encuentro cara a cara porque al fin y al cabo los gestos importan y se ven en la televisión, se ven en las redes sociales mucho más cuando hay un acercamiento físico. Podemos decir que realmente poca gente se quiere sacar una foto con Bolsonaro. Un Bolsonaro que no encuentra la forma de evitar que se extienda la pandemia prácticamente en todo Brasil. Y por eso, cuando se habla de la cepa surgida en Manaos, en pleno Amazonas, estamos hablando de una cepa surgida en Brasil. Y Brasil hoy es el presidente Jair Bolsonaro. de hecho se está dando una característica bastante inusual. Aparece como un doble comando en Brasil. Por un lado el presidente Bolsonaro y por otro Lula da Silva. No podemos hablar de doble poder porque Lula da Silva no controla una parte del territorio, aunque tenga algunos gobernadores que pertenecen al partido de los trabajadores. Pero se presenta otra vez ante el mundo como un líder capaz de enfrentar la pandemia. Es capaz de interpelar al presidente de los Estados Unidos, a Naciones Unidas o a los diversos organismos internacionales para decir que hay que encontrar una solución a la pandemia o incluso de negociar para que lleguen vacunas al Brasil. Algo que se le hace muy difícil a Jair Bolsonaro. Hay que tomar en cuenta también que Brasil ya está en carrera electoral de cara a las elecciones de octubre del año que viene. Pareciera que falta mucho y más en plena pandemia, pero la reaparición de Lula ha modificado el escenario político. Y no solamente de Brasil, sino de toda la región. Lula da Silva, hay que recordar, fue en su momento elogiado por Barack Obama como el presidente más popular del planeta. Bolsonaro no lo puede eclipsar. Está en las antípodas y en el medio de una pandemia donde no encuentra la forma de evitar que siga muriendo gente.